Señores buenos días, Edwin informa aquí señores, desde temprana hora de la tarde, un camión de la marca Maco fue ladeado, se ladeó, donde ustedes pueden ver señores, que se le cayeron todos los sacos de arroz, al parecer venía de las Mata Santa Cruz de esos lados, eso fue en el tramo cartero, las Mata, el Pusito, y como pueden ver, el camión se fue a la cuneta y los sacos fueron todos, derrumbados, hacia la parte de la tierra terrenal, pero gracias a Dios no hay heridos, y gracias Señor no hubo heridos y no hubo nada de eso, ya ustedes saben señores, a temprana hora de la mañana, para que todos sean señores informados y vean el acontecimiento, miren como están los sacos de arroz, porque fue, se fue a la cuneta, donde los sacos cayeron todos, pero gracias a Dios no hay pérdida humana Señor, gracias Señor no hubo pérdida humana, gracias.